A la Confederación General del Trabajo y a los asistentes que sigamos colaborando, como lo hemos hecho casi toda la tarde, solo un pedacito, pero realmente como lo hemos venido haciendo para estar mostrando que somos capaces de escuchar desde la diversidad y desde la diversidad vamos a construir. Gracias al Secretario General de la CGT por haber aceptado la invitación, compañero. Muchas gracias, buenas noches para todos, señores legisladores y legisladoras. Nuestra presencia aquí, Smith Juan Carlos, Secretario de Política de Empleo de la CGT, le decía que nuestra presencia aquí obedece a que realmente estamos convencidos de que hay que fortalecer la vida parlamentaria, de que realmente sería una ceguera mantener al país en vivo, extendiendo el conflicto fuera de este ámbito y encontrando una solución. Aún a riesgo de repetir un montón de fundamentos que seguramente ustedes deben haber escuchado a lo largo de estos días, creo que es bueno destacar que el telón de fondo de esta discusión efectivamente no es únicamente la discusión al interior de nuestras fronteras. Es una discusión que concretamente tiene un impacto externo alrededor del precio de los alimentos. Y permítanme decirles cuál es nuestra visión alrededor de todo esto. ¿Qué por lo de los de la mano le podría a ustedes graficar cuáles son los cinco elementos centrales que rodean la pugna alrededor de este conflicto? La tierra, la concentración de la tierra, el valor de la tierra, el agua, un elemento fundamental que cada vez requiere de mayores cantidades justamente para el tipo de cultivos que se está expandiendo en la Argentina. Los alimentos, les pedimos que mantengamos el respeto a los que hemos, a todas las personas que hemos invitado y han aceptado la invitación. Tengamos la serenidad y el respeto de escuchar a aquellos que dicen lo que queremos y a aquellos que dicen lo que tal vez no nos gusta escuchar. Esa es la democracia, les pido por favor que sigamos así colaborando. Adelante, compañero. Los alimentos, que efectivamente están teniendo un alza de carácter mundial. La energía, que indudablemente todos somos conscientes que hemos llegado al fin de la energía barata. Y el medio ambiente, de la casa común que es el planeta. Estos elementos son fundamentales para reinterpretar la crisis. Entonces, ¿nosotros por qué estamos aquí, además de tratar de comprender y comprender y comprendernos, compañeros? Porque de eso se trata. Porque si hay algo que puso en evidencia este conflicto, es un tema como el del campo, donde muchos están aprendiendo. Donde muchos están colocando en la superficie un problema que tal vez no había sido abordado en los últimos años. Es cierto que los productores y el campo han mejorado sus rindes y su capacidad de producción a lo largo de los últimos años con una inversión genuina. Pero quiero decirles, señores diputados, que también en los últimos 15, 20 años ha habido una inversión gigantesca de parte del Estado, que es el pueblo argentino, en materia de conexión con el comercio exterior del país. Y si no, ¿por dónde se creen que salen los saldos exportables de este país? Y eso, señores diputados, lo ha pagado el pueblo argentino. Y muchas veces lo ha pagado haciendo desaparecer empresas nacionales. De modo tal, que al lado de esa preocupación, que ciertamente hay que valorar en el sector productivo del campo, está también esta enorme transformación que pagó el pueblo argentino, justamente para mejorar los rindes. Esto que estoy diciendo seguramente no tiene el mismo significado fuera de la campa húmeda. Allí todavía esta transformación no llegó. Allí todavía está pendiente la necesidad de articular el territorio. Pero ese es el desafío que viene. Tratar de mejorar todos los corredores, las carreteras, las infraestructuras, que hagan posible que ese productor tenga menor costo de los pletes. Y que no necesite de compensaciones, sino que necesite de carreteras y de una infraestructura que le permita colocar rápidamente el puerto y demás. Entonces, 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 aquí la centralidad de esto es este problema fundamental. Fundamental. ¿Por qué creo que estamos fortaleciendo esta vía? Porque miren, creo que esta es la vía fundamental. No es batiendo la cacerola ni construyendo relatos épicos con los periodistas al borde de la ruta que vamos a alcanzar la solución. Lo tenemos que alcanzar acá. Con voluntad de cambio. Con voluntad de cambio. De todos los actores. ¿Y saben por qué decimos eso? Porque nosotros hablamos también en los nombres de los millones de trabajadores que están siendo afectados por esta crisis. O ustedes creen que no tenemos caridad de salario, suspensiones y amenaza de cierre de establecimiento. Por eso lo decimos. Esa voluntad de cambio la expresamos para el conjunto de los actores en pugna. Pero también sin imposiciones. Y con una voluntad cierta de que el diálogo camine hacia una determinada situación. Miren señores diputados. Perdón, perdón señor. Miren señores diputados. Lenin decía que el cereal era la divisa de las divisas. Esto lo decía allá, antes de la revolución rusa. Siempre la disputa por el control del comercio y todo esto estuvo en el escenario mundial. Siempre. Nos sorprendería ver cómo han cambiado las rutas de los alimentos a lo largo de las contendas mundiales. Y esto es lo que está desde el norte fondo ahí atrás. Y hay un horizonte de renta extraordinaria de más de 20 años acá en la región. Y es cierto también que por primera vez hay muchos que antes prácticamente nos tenían apenazados por la dependencia que hoy ya no tienen la misma capacidad para la presión. Es la primera vez en la historia que realmente nosotros tenemos una posibilidad. Y yo digo, fortalecer la vida parlamentaria. Porque es aquí donde tenemos que encontrar la solución a la crisis. Es aquí donde tenemos que encontrar la salida a todo este problema. Y esta ha sido la postura de la CGT en esta situación. Y como no quiero irme de aquí sin manifestar cuál ha sido también la otra decisión importante que ha sido apuntalar la gestión de la actual administración. Yo lo digo muy claramente y lo voy a despersonalizar. Porque los trabajadores no corremos detrás de personas ni de nombres. Lo voy a despersonalizar porque nosotros estamos convencidos que la dirección de este programa económico y de este modelo es correcta. Podemos discutir con todos ustedes y con los que no están de acuerdo con nosotros que a lo mejor tiene que tener otra velocidad y otra profundidad para incluir a los millones de compasiotas que todavía están esperando. Pero esta es la dirección correcta. Esta es la dirección correcta. Estos son los instrumentos que nos parecen que tienen que asegurar no solamente la seguridad alimentaria, sino tratar de tener un país con la inclusión del conjunto de la sociedad argentina. Entonces, esta es nuestra postura. Y vuelvo a reiterar, nosotros no creemos que la forma se va a encontrar fuera de este recinto o fuera de esta situación. Creemos que este es el ámbito. Y ya que se ha vuelto a revalorizar el papel de los diputados, de los senadores y del Congreso de la Nación, no perdemos esta oportunidad. Muchísimas gracias.